Ese efecto cascada en el incremento de precios provocado por el costo del petróleo también terminará por afectar el mercado salvadoreño. Así lo dijo a Teleprensa Raúl Alfaro, presidente de la Asociación de Transporte de Carga, ASTI, quien hizo un balance de los aumentos que se van acumulando en este año. Y sí, ya nos va a impactar porque estos 15 centavos nos hacen llegar a 3.46 y nosotros agarramos el diésel la última semana del 2020 a 2.49. O sea, ya subió prácticamente un dólar y nos impacta porque yo gasto 80 galones para Guatemala, 90 a Tegucigalpa, 100 a San Pedro Sula, 140 para Nicaragua, 120 para Hidalgo, 220 galones para Costa Rica y 420 galones para Panamá. A un dólar de diferencia ya me impacta. Un dólar por cada galón. El nuevo y sensible aumento en los precios de los combustibles se confirmaría el próximo lunes.